Criminales disfrazados Seré sin razón ni piedad No hay palabras en el mundo que defina nuestra maldad Por dinero asesináis, por placer aniquiláis Por podernos destruís, suciamente mentís Aunque siempre vigiléis y mis datos proceséis Es tan fácil hacerme callar Resistiré, resistiré hasta el fin Resistiré, resistiré hasta el fin Ordenéis a los profetas que hablen de la guerra mundial Lleváis siglos maquinando el final de la humanidad Y queréis hacer creer que os importa nuestro bien Pero oculta en el disfraz Hay un alma mortal Nos habláis de su misión Nos pedís resignación Pero no me dejaré engañar Resistiré, resistiré hasta el fin 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 No maldigo vuestro crimen, sé que lo tendréis que pagar Y no servirá el dinero para remediar tanto mal Contra vuestra coacción, surgirá la reacción La sangrienta cuenta atrás, se tendrá que parar Aunque siempre vigileis y mis datos proceséis, no es tan fácil hacerme callar Resistiré, resistiré hasta el fin 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 Resistiré, resistiré hasta el fin